Bajá, guacho, bajá, cagón, bajá, cagón, bajá Conta Cargada 16, Javi no baja ni de la banca Y tinta, ese giro uruguay está correteando la cola atada Punto Gizu no quiere más, trata del suelo a tu gama No le ven ya no más fama, algo mal está pasando acá Cargada 16, Javi no baja ni de la banca Y tinta, ese giro uruguay está correteando la cola atada Punto Gizu no quiere más, trata del suelo a tu gama No le ven ya no más fama, algo mal está pasando acá Ya andate y moriste flaco, no te creen ya ni los cacos No te creas acá el más guapo, no me venda la broma guacho Y vos tú que loco, no recibes eso, quieren los loros Cuando los cruces solo, fue agarrado desde el torso Va directo loco, ok Es el duque que siempre va al frente Me tiro un pedo y siempre hay olor a flores Saben que les gusta polémica a mayores Si quieren platitas, siente todo como molde Ok, ok, ok Es el duque, es el duque super saiyan de los bloques Nunca hayao, siempre rosco en un camarado Siempre nos estoy comiendo rico, trago frito y todos los detalles Ay, me cae, no me puedo decir que no lo he esperado Esto de hace rato Son los reyes de YouTube, dicen estos gatos Ya tú sabes cómo dice Colta Llenos besos niñas, se llama Viral Novioles a viva, se llama Viral Basado mentiras, se llama Viral De niños se aprovecha, se llama Viral Cargala de sin ser Javi no baja ni de la banca y tita Ese giro nubia y estaba correteando la cola atada Punto gizón no quiere más Trata de suelo a tu dama No le den llaro más fama Algo más está pasando acá Llenos besos niñas, se llama Viral Novioles a viva, se llama Viral Bajo a tu mentira Se llama pinta